Y bueno y siento que ya tiene un buen rato que no les hago un video así platicando y creo que todavía más tiempo de que no les he hecho un video de favoritos Pero la verdad es que he disfrutado hacerle los voiceovers y las rutinas y esas cosas que les he hecho últimamente Así que trato de variarle para que no se me aburran Y bueno vamos a empezar con los favoritos porque esa es la razón por la que están aquí Esta crema de neutrógena es para la cara y es específicamente para piel mixta Lo único que le falta a esta crema para ser perfecta es SPF de algún tipo, algún tipo de protección solar Pero realmente no me molesta mucho porque yo la uso mucho para cuando estoy aquí en la casa Cuando voy a salir pues puedo aplicar algo más encima Pero esta definitivamente me gusta el terminado mate que me deja y me hidrata No siento que me reseque, hay unas que cuando tienen ese efecto mate se siente como te respiran la cara Pero esta no, esta me gusta mucho la fórmula Y me gusta mucho el hecho de que no tiene fragancia y que no te tapa los poros Últimamente me ha gustado mucho este polvo también de neutrógena Y este supuestamente es especializado para la piel problemática Lo cual significa que es bueno si por ejemplo sufres de acné y esas cosas No les puedo decir así, así, al 100% así con mi mano en la biblia Si de verdad esto funciona o no Pero lo que si me gusta es que matifica muy bien Se podría decir que es un maquillaje en polvo pero yo lo uso para sellar mi maquillaje Porque siento que para mí no tiene tanta cobertura como yo quisiera Pero la verdad es que si yo me voy a maquillar siempre me voy a poner una base y después un polvo Pero lo que me gusta es que tiene color y no me deja ese matiz blanco Que muchos polvos compactos y translúcidos me dejan, siempre me dejan esa como capa gris Y por eso es que no tengo ninguno de esos polvos que claman ser translúcidos Los únicos polvos que yo uso para sellar mi maquillaje siempre deben de tener algún tipo de color Porque de otra manera me van a dejar como fantasma Para las cejas he descubierto una nueva arma secreta Y yo veía que todas las maquillistas que sigo en Instagram Clamaban que esto era, o sea, casi casi así como quien dice Hecho por los dioses del maquillaje y traído a este mundo a nosotras Yo siempre trato de... Ay, me encanta esa canción Pero de verdad, nenas, yo dije, ok Cada persona que veo que publica maquillaje en Instagram Siempre están hablando de esta pomada de Anastasia Beverly Hills Así es que dije, ok, ya, ya estuvo Tengo muchas buenas noticias acerca de este producto Siento que es bastante económica Háganme cuenta que, o sea, el mínimo producto que tú le pongas a tu pincel, a tu brocha Con el mínimo toque, háganme cuenta que nada más con que le hagas así un poquito Ya te deja, o sea, la ceja súper definida Bueno, o sea, háganme cuenta, nenas Por primera vez estoy feliz que le seguí la corriente a todo el mundo que está hablando de este producto Porque de verdad es exactamente lo que dicen Y yo tengo un problema en que a mí se me corre A mí, como tengo la piel tan grasosa A mí se me corren los productos de la ceja así Y tengo que hacer mil cosas para que eso no suceda Les voy a dejar una reseña en mi blog Así que chequen la cajita de información Les voy a dejar el link directo ahí Para mis labios he estado fascinada con este combo Y este ya se los había yo dicho en mi video pasado Y el labial se llama Sugar Plum Fairy Y es de Wet n Wild Y como ven ahí, el color de este labial es precioso Es exactamente lo que necesito para empezar bien el otoño Y cuando tengo ganas de delinearme los labios Me los delineo con este de Milani en el tono Fuchsia Y es exactamente el mismo, casi el mismo tono Mi próxima obsesión es este delineador Que pueden conseguir en Sally's Beauty En las tiendas esas de productos de belleza Y este es de la marca Beautique Y el color es Mocha Y bueno, es lo que traigo ahorita en mis labios Y bueno, y si a ti no te gusta la textura de tus labios Cuando solamente usas delineador Por aquello de que se te siente como muy seco Te recomiendo que lo uses con este labial de Milani Este es de su nueva colección mate Pero no sé, les quitaron los nombres de aquí abajo Y realmente no me gusta que hayan hecho eso Yo amo el empaque de los labiales de Milani Pero este, no sé, no me gustó que hayan hecho eso Pero bueno, el chiste es que les voy a dejar el nombre ahí Y se ve así Yo sé que hay gente que no les gusta usar el delineador solo Así es que por eso les estoy dando esta opción Y de hecho es un favorito mío Lo he estado usando y me gusta mucho el color Sobre todo porque es mate Ya saben que he estado obsesionada con este color En mis uñas Lo han visto por todos lados en mi Instagram Y la verdad es que lo he usado sin parar Es de Mary Kay Y se llama Sapphire Noir Esta es su nueva colección otoño cautivante Y de verdad me fascina Me encanta el hecho de que también tiene como unos destellitos adentro Toda la información de todas las cosas Se las voy a dejar en mi blog Y como ya les dije les voy a dejar el link en la cajita de información Y bueno, si no te has suscrito todavía a mi canal Por favor suscríbete Y si eres nueva suscriptora Me encantaría saludarte Deja tu comentario ahí abajo Ustedes saben que a mi me encanta Responder sus comentarios Siempre que puedo Definitivamente trato de hacerlo Y la mayoría de las veces lo hago en los videos nuevos Ya me es un poco más difícil llegar a los videos viejos Así que si les gustan este tipo de videos Denle manita arriba Ya saben que eso me ayuda muchísimo Las quiero y les mando mil besos Bye